Señoras y señores, sean bienvenidos a este su espacio de Hablemos de Fútbol, del canal El Viejo Manzano. Freddy Manzano, coordinador, capitario de este su espacio. El doctor Orlando Canjura y este servidor de ustedes, Gonzalo Cruz, le damos la más cordialtera bienvenida para hablar de lo que ha sido la jornada número 16 en el Circuito de Privilegio y que nos ha dejado los siguientes resultados. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Chalo. Quizás antes de entrar a la última jornada, Chalo, recordarles solamente los resultados. Porque en intermedio de semana hubo también encuentros. El pasado miércoles 10 de abril, Santa Tecla y Fuerte San Francisco empataron a un gol por bando. Mientras que Jocoro, Jocoro cayó en su propia casa frente a la representación blanca de Alianza, con marcador de dos goles por uno. Y va de mal en peor. Un resultado sumamente interesante para los árboles de la Alianza porque continúan en la supremacía de la Cable. La goliza del miércoles la impuso Luis Ángel Firpo, imponiéndose 5 por 1 a 11 deportivos. Una manita le aplicó al equipo firpense, pero como dicen que quien la hace también la paga. Vamos a conocer sobre la jornada 16 porque Platense en casa se aprovechó del club deportivo faz y le impuso un 2 por 0. Dragón no pudo ante la visita de su vecino de Municipal Imeño cayendo 1 a 2. Metapan aprovechó la condición del local y se impuso a los pajarracos, a los negros y naranjas del club deportivo Águila y al final lo derrotó con la mínima, 1 por 0 jugando en Calera Suárez. Yendo ahora a la jornada número 17, sexta de la segunda vuelta. Importante encuentro, uno de los derbys de un sabor muy oriental. Algunos le tipificaron ahí como a uno de los clásicos del fútbol salvario, poniéndole el clásico joven, ¿verdad? Pero Águila recibió a Luis Ángel Firpo que venía de una goliza y sucumbió aparatosamente. Algunas veces dicen que al que la hace la paga y con una cuarta más. Bueno, difícil. Esto es una goleada de Águila sobre Firpo. Pero Santa Tecla, contra todo pronóstico, logró rescatar un punto frente al actual líder. Los árboles de la alianza terminaron empatados en la delicia el pasado sábado 1 por 1. Así es. Y luego Club Deportivo FAS, que venía también de caer ante Platense, suma su otra derrota con la visita que tuvieron los mitológicos de Draón, ganando dos goles por cero. El mismo marcador con dos resultados en contra de FAS. ¿Y qué ha significado también el adiós, verdad, del director técnico? Raúl Arios, se llega a Richard, me dicen, un uruguayo que, por ahí dicen que en una página lo promovieron. Hubo mucha campaña para que este uruguayo llegara a ser de cargo de la dirección técnica del equipo de FAS. Vamos a esperar si realmente en el banquillo responde, porque este día fue el inicio para su trabajo con el equipo asociado Santa Neca. Sí, debe venir de una inactividad, verdad, en el área técnica. Sí ha tenido paso por algunos países y habría que esperar a ver qué sucede. El otro encuentro significó victoria por la mínima de 11 deportivos sobre Cocoro, 1 por 0. Bueno, que los comandos azules se sirvieron como cuchara grande frente al equipo de Platense. Nadie, nadie se esperaba un resultado tan catastrófico para el equipo de Platense, por lo que ha mostrado en este torneo. Pero los comandos azules le impusieron un 5 por 2 jugando en el oriente de nuestro país. Y Municipalimeño, que en condición de local, se impuso a la visita de los cementeros de Isidro Metapán con marcador de 2 goles por 0. Esto es lo que sucedió en cuanto a la jornada del circuito de privilegio, sábado y domingo. Pero tenemos ya calendario de lo que será la actividad para este fin de semana. Y tenemos para día sábado dos encuentros. El resto de los otros cuatro se van a jugar el día domingo. Unos están pensando en el clásico español, otros dicen que no, que no debe de influir en nuestro fútbol. Pero los juegos que tenemos para sábado es en el Polideportivo Tierra de Fuego 330 o Coro frente al Club Deportivo Águila. Mientras que en el estadio, doctor José Ramón Flor Berrío de Santa Rosa de Lima, tipificado de alta convocatoria a las 7 de la noche. Y es que a pregunta que le hacía el colega Santiago Bernal, ellos están muy contentos con el gran apoyo que le da la afición al equipo santarroseño, municipal y medio, recibirá al Club Deportivo FAS. Mientras que día domingo vamos a tener actividad en el Toledo Valle de Zacatecoluca. La Coluca 330, Platense, va a recibir nada menos que al actual líder de la tabla general de clasificación, o sea, los albos de la alianza. Juego sumamente atractivo para el logo del aficionado. En las 3.30 de la tarde también, pero en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulotán, Luis Ángel Firpo estará recibiendo a Isidro Metapan. En Santa Tecla, a las 3.30, este equipo que se juega a finales únicamente, Santa Tecla va a estar recibiendo al once deportivo a corta distancia ya con el equipo de Jocorro. Tiene a 7 puntos esperando la resolución de la comisión disciplinaria, lo cual le podría dar los 3 puntos a Santa Tecla. Y decimos acercar a 7 únicamente a Santa Tecla con el equipo de Jocorro. Y a la misma hora siempre, a 3.30 de la tarde, en San Miguel, estadio Juan Francisco Barraza, los mitológicos de dragón enfrentarán a Fuerte San Francisco. Juego sumamente atractivo. También en el oriente de nuestro país, por la cercanía, por la distancia, se vuelve una revalidad sumamente interesante para que el aficionado pueda trasladarse de una ciudad a otra, dado que la distancia es sumamente corta. Así es, Chalo. Hablando de otros detalles, este día se ha generado ya la asistencia de los integrantes de nuestra selección mayor que han iniciado una nueva etapa de entrenamiento. Para mañana se tiene ya la primera práctica, en horas tempranas habrá conferencias de prensa, se va a dar a conocer algunos detalles. Pero también hubo, iremos a otros temas, algunas misceláneas por parte del presidente de la liga esta tarde y se menciona sobre el licenciamiento de clubes. Ha sido ya postergado para el próximo 24 o 12 del mediodía. Los equipos van a tener que presentar sus planillas de pago a la comisión regularizadora que ha mandado, digo, la comisión de licenciamiento de clubes ha mandado para que todos los equipos presenten la planilla de pago. De lo contrario, por ahí venía la suspensión de los juegos, pero me parece que únicamente dos equipos, me dicen, están todavía en alguna situación pendiente para poder hacer presente esta información. Entre tanto, Aguila comunicó oficialmente que su cancha ya oficial será el Estadio Cuscatlán a partir de la fecha anterior que ya hubo con Luis Ángel Pirpo. Mientras Dragón se queda en el Juan Francisco Barrasa, Aguila se traslada su juego de local para el Cuscatlán. Sí, son de las notas más importantes que se conocieron esta tarde por parte del presidente de la liga, doctor. Aparte de la oficialización también de la final, Chalo. Sí, la final ya está, diríamos, programada para el día 25, 25 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio Cuscatlán. Antes se va a jugar a las 2 de la tarde, se juega la final en categoría de reservas. Y para el Estadio Atlético de la Delicia se estaría trasladando lo que es la final del fútbol femenino, al igual que la sub-17. Y la Federación Chalo, por su unidad de comunicaciones, informó también de las rutas de entreno y juegos que van a sostener nuestra selección sub-20 y los entrenos de la sub-17. Así es, tenemos ya todo calendarizado, por lo tanto, usted siga pendiente de este espacio donde estaremos dando a conocer más detalles de todos nuestros seleccionados, por supuesto, de la liga de privilégios. Gracias por su sintonía. Este ha sido un espacio para ustedes, lo han observado a través del canal del Viejo Manzano, esta edición de Hablemos de Fútbol. Gracias. Gracias.